Hola que tal amigos losianos yo soy Dash y el día de hoy sale un nuevo ítem en el juego Resort Tycoon 2, entramos y una vez dentro venimos por aquí nos paramos sobre este botón y entraremos en el portal y les explico, para conseguir el ítem deberemos completar este Tycoon así que bueno empecemos y listo, una vez acaben reclamarán el ítem, lo compramos y listo, obtuvimos la mochila y bueno chicos eso fue todo por el día de hoy, sin más les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos